Bueno, aquí venimos del aeropuerto de lo internacional de El Salvador, vamos desde la carretera Comalapa hasta San Salvador, pero vamos a ir a dar una vuelta por la embajada de Estados Unidos, para que tengan curiosidad de conocer, conozcan, y vamos a ir a El Salvador ahora. Bueno, disculpen la interrupción, pero aquí vamos, como les decía, del aeropuerto de El Salvador, carreteras Comalapa, a San Salvador, ahorita quizás vamos por el kilómetro que es, no sé, ahí vamos a ver si es muy pronto. Así son las calles de San Salvador y así se maneja aquí. Vamos a ir. Estamos en el aeropuerto de San Salvador. van a arrastrar cañeras a altura de pena grande colina La Cámara de la Cámara de la Cámara La Vida la carretera está en buenas condiciones lo malo es que como hay unas grandes colinas de aquí para San Salvador van bien lentos los camiones de carga o los carritos viejos entonces se hacen grandes trabajos porque esto fuera directo y se puede correr o sea, en las buenas condiciones en la calle puedes correr a unas 60 millas que serían como 100 km por hora 100 km por hora pero el problema es que los carros bajo el eco aunque el límite de velocidad es 90 no, 60 km por hora la velocidad o sea, en millas serían como 40 km por hora 40 millas por hora que es bien poquito pero lo que pasa es que no se puede correr tanto aquí porque hay un montón de caserías alrededor de esta carretera hay pasajes, colonias donde salen carros para la gente, para los carros porque es peligroso si se atraviese alguien esta es la zona franja que es la franja tiene bastante fábrica tranquilo es el problema los carros que van lento siempre quieren ir a la izquierda no, aquí ya llegamos a baloncuenta es el de pido de baloncuenta también pedido de baloncuenta cosas de arroz un problema ¿cuál es el problema? ya salió más vivo la gente que va lenta siempre quiere ir ahí en la carrera de izquierda 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 Esta salida es la de Santo Tomás para ir a Santiago de Chacuán. Aquí ya estamos en Santo Tomás. 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 Aquí 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 estamos en Santo Tomás. Yep. Me viene desde Estados Unidos. A ver qué no me resta. Aquí está. Vamos al redondelito Y agarramos para arriba Para arriba aquí Cuidado Tengo un despacito pero en el chilea no conozco Ahí se ve el gran San Salvador Ese creo que es el volcán de San Salvador Es la gran montaña que había allí creo yo Wow, aquí es mirador Vamos a ver Vamos a piquear aquí Vamos a poder pausar aquí